¿Quieren más? ¿More cookie? ¿Quieres un cookie? ¡Ay, qué guapo! ¿Rice? ¿Quieres un alcalde? No hay un alcalde de arriba, no hay un alcalde. ¿Aquí está? ¡Oh, oh! ¿Quién es? ¿En la cima? Sí, está en la cima. En la cima. Oye, arriba. ¿Quieres? ¿Quieres esto? Oye, oye. Oye. Ya no.